Muy mal. ¡Cero! ¡Avíseme! 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 La contracción es no avisa. Si Luigi falla la respuesta... Suave, 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 suave. O sea, hágame suave primero. ¡Ay! Hacen como pataditas. Suave, suave. ¿Cuánto es el máximo de semanas que puede durar un embarazo? Treinta y ocho. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos semanas. ¡No, eso es eso! Ok, pide, pide. Respide. ¿Cómo se llama el órgano que se desarrolla exclusivamente para el embarazo? Nachitos la tiene que saber. ¡Nacho! Saco el... ¿La placenta? Sí, sí, la placenta. ¡Ey! Tres piedras. Vale por tres. Y después si nos quedamos uno. Más varas que Charly. Porcentualmente, ¿cuánto aumenta el volumen de sangre de una mujer durante el embarazo? Digamos que una quinta parte más. Veinte por ciento. Yo digo que es un tercio más bien. O sea, treinta y tres. Cuarenta y cinco. ¡Uf! ¡Muy más! ¡Pero! ¡Avíseme! ¡Las contracciones no avisan! Sí, sí, está bien. Dos piedras. ¡Ay, Cristo! ¿A partir de cuántas semanas se considera que un bebé nace a término? Como al dente. ¡Eh, no! Treinta y dos en adelante. O la treinta y cuatro o la treinta y siete, pero no sé. Treinta y cuatro. Perdieron los dos. ¿Era treinta y siete? Sí. Treinta y siete. ¡Cuarenta y ocho! ¡Quítelo! O sea, me van a joder. Es que ya no es tu opinión. Hay que ponerte piedras porque dijiste treinta y cuatro. Sí. Cuando bebé nace y en las citas de rutina a bebé, se le mide el peso, la talla. Esa es la altura. Y, ¿qué más? La capacidad pulmonar. ¡Sasa! ¡Sasa, no! ¡Ese era bromeando! La cabeza, la cabeza. ¿Cuánto dura el útero en promedio en regresar a su tamaño original después del parto? Son dos semanas, digo yo. Dos semanas. Tres semanas. ¿Cuántas? Seis semanas. Este es nuestro bebé. ¿Cómo se llama? Se llama... Se llama Dolores. Cuatro kilos. Exacto. Solo esa piedra es un bebé. ¿Cuántas veces al día come un recién nacido mínimo? Yo diría que ocho veces. Yo iba a decir ocho. Pues... Ocho veces. ¡Muy bien! ¡Eh! Muy bien, muy bien. ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Ay, pero ¿por qué? ¡Yo lo perdí! ¿Por cuánto tiempo se considera un bebé recién nacido? 24. Es que recién es muy recién, pero no sé qué tan recién... No, tal vez cuando se dejan. Un mes. Siete días. 28 días. ¿Pero por qué seguimos? ¡No, paremos! Creo que aprendimos muchas cosas. Eso es lo importante. Recién nacido, 28 días. Esto es mucho más pesado que un bebé alfigo. 30... No, porque es Dolores. Es que no solo el bebé. Es que, ajá. El bebé es el líquido amniótico, la placenta y el peso que ganas. ¿La sangre? ¿La sangre? ¿Te acuerdas cuánto es? ¿Cuánto es? Un 45%. 45%. 45%. Y si tenemos Dolores a la semana 38, ya no es prematura. Prematura. Yo una más, por si acaso. Ya saben, si ustedes son un futuro papá o personas, tienen alguna persona cercana que está embarazada, infuérmense. Que tengan un gran día, coman un riquísimo y nos vemos. Chao. 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 Chao.